Aventuras de una mujer sin piedad por Álvaro Ramírez González. No he visto en mi ya larga vida una persona que se haya arrimado tanto al Código Penal colombiano en sus actuaciones como vía Córdoba y que no le pase nada. Sin duda, una trapecista de la política que va desde aquí hasta allá sin ponerse siquiera colorada. La conoce militando en el Partido Liberal y posando de su cercanía con sus jefes como López y Turbay. Poco a poco se va acomodando a la izquierda hasta llegar a las puertas de Gustavo Petro. Desde que Chávez llegó al poder en Venezuela, Córdoba encontró allí un verdadero filón de oro en esa mina de las relaciones internacionales. Fue intermediaria en el cobro de grandes sumas que le quedaron debiendo los grandes compradores venezolanos a los proveedores colombianos. Ella tramitaba sus cobros directamente con Chávez que autorizaba los dólares en ese ambiente de escasez de divisas. Pero los empresarios que hicieron con la Córdoba ese trámite cuentan que era muy alta la comisión de éxito que ella cobraba. Cosa parecida ocurrió con los secuestros de las FARC, con quienes Córdoba tejió una gran cercanía. Dicen las malas lenguas que también cobró muchas veces su comisión de éxito por la liberación de los secuestrados. Todas estas gestiones son naturalmente ilegales, pero a ella eso le resbala. Fueron muchas las fotos y los videos de la Córdoba reunida con Raúl Reyes y otros altos mandos de las FARC, que era un grupo terrorista. ¿Quién autorizó esas reuniones? Pues nadie. ¿Recuerdan ustedes el escándalo que le hicieron a Iván Duque por una foto en su campaña presidencial en Valleupar, con muchas personas, y una de ellas el Niñec? Su amor por Chávez, que llegó hasta besar su foto en el Palacio Miraflores, se trasladó a Nicolás Magul. Los elocuentes discursos de la Córdoba defendiendo al régimen y al dictador indignan. Dan ganas de vomitar. Perdió su curul en el Senado, pero fue enganchada por Petro y reencochada en su curul de la Cámara Alta. Hizo hasta lo imposible, abusando de su condición por atajar la extradición de su hermano Álvaro, finalmente extraditado, a los Estados Unidos por narcotráfico. Fue detenida en Guatemala con una suma de dólares no permitida, en efectivo en la mitad de un viaje desde Venezuela hasta Panamá, donde coincidencialmente y en el mismo vuelo, fue incautado un cargamento de varios millones de dólares. Dicen que venían de Venezuela e iban para Colombia y a la campaña de Petro. De nuevo salió libre. Ahora aparece de nuevo en escena en el Ecuador, amenazando y agrediendo de manera muy grave a recién asesalado candidato presidencial Fernando Villavicencio. Verónica Saraus, esposa del fallecido candidato Villavicencio, hizo pública la denuncia de que Córdoba amenazó con desaparecerlo. Y en pocos días Villavicencio fue masacrado. Los sicarios del candidato salieron desde Cali, Colombia. ¿Cómo será de carnudo ese chicharrón? Córdoba no camina sino detrás del metálico. Eso está muy claro. De nuevo su intramado extraño con Ecuador y el atroz crimen de Villavicencio muestran a Córdoba metida allí. Vaya usted a saber con qué intenciones. Qué personaje tan siniestro. Una persona sin hígados, sin límites, sin piedad y nada le pasa.